Mucho hacia el centro del campo Valenciaga la pone dentro del área, sale Beto que no se entiende con su compañero metió la cabeza a Federico Facio, es saque de esquina el primero del partido favorable al Athletic Club Está siendo de momento y por lo que respecta al Athletic Club un partido con muchos elementos tácticos importantes Ejecuta Ander Herrera, envío con rosca al primer palo ¡Oh! ¡La coló! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Athletic Club! ¡Camino de la Champions en el 4 de partido! Lanzamiento desde la esquina, yo creo que no lo toca nadie La rosca acaba sorprendiendo a Beto La coló el Athletic desde el lanzamiento de córner Fue Markel Susaeta, quien sorprendió a todo el mundo, es uno de los goles de la Liga Vamos a verlo otra vez El Athletic se pone por delante en esta final por la Liga de Campeones Marca Susaeta, Athletic Club 1, Sevilla 0 Sí, es gol directo No...